Intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un mazo de sangre. De lunes a viernes, tú base al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibranco. Viene la pelea por parte de Colombia, pero va a intentar entrar en el combate. La derecha, rectora y con perjuicio, más con el cobalet. Intenta responder el ignorador, señores y señores, el colombiano. Doble combinación en ese instante, el colombiano. Intenta la respuesta. Cobalet recibe una buena derecha y se va la luna. ¡Se va la luna, Cobalet! ¡Seguras y señores, en malas condiciones, el cobalet de Riposta! Boxeo Colombia Radio. Se va el centro del ring conectando un recto. El colombiano rompe la guardia. El cobalet, nuestro viento, la pieza de cabeza. Siente Cobalet la contundencia del colombiano. Intenta ahora responder con el aversus. Se pierde el ganasillo. El colombiano se sale del Queens. Con la izquierda. Muy bien del mentón de Cobalet. Conecta la pared de gol para el chute del colombiano. ¡Se va la luna! ¡Se va la luna, Cobalet! ¡Señoras y señores, me hacen el conteo! Lo lleva en la esquina neutral. ¡Se va la luna, Cobalet! ¡Se va la luna, Cobalet! ¡Se va la luna, Cobalet! ¡Se está en condiciones! ¡Yo creo que no va a seguir! ¡Yo creo que no va más! ¡Sin embargo, el intercompatio correcto, la valencia del colombiano! ¡Eleidio Álvarez, campeón del mundo! ¡Eleidio Álvarez, campeón del mundo! ¡Colombia, campeón del mundo! ¡Con Eleidio Álvarez, espectacular! ¡Señoras y señores! Sí, señores, muy buenas noches tengan todos bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. Hoy ya estamos a martes, miércoles. Yo creo que estamos a miércoles, ya con esta cuarentona como de cuarentena, no cuarentona. Como decía Jeffrey ayer, ya no sabemos en qué estamos. Nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, Boxeo de Colombia. Nuestro Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. También tenemos nuestra página web, www.boxeodecolombia.com Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales. Y comenzamos esta media hora a puro boxeo. Hoy ya estamos a mitad de semana, 15 de abril del 2019, perdón, del 2020. Unos dicen que el 2020 ya no existe, otros dicen que tenemos que sobrevivirlo. Y de ese tema vamos a hablar hoy relacionado con el boxeo. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Marco? Un saludo para usted, para las personas que nos sintonizan a esta hora y, por supuesto, para nuestro invitado especial. Así es. Yo digo, hay cosas, Jeffrey, que uno hace que a los otros les conviene que uno haga por el tema de la ayuda. Uno a veces, yo entro en las cuentas de, y te lo voy a decir, que yo no soy un tipo que me resiento con nada ni nada por el estilo, pero yo sí soy mano fuerte con ciertas cosas que no me gustan. He visto muchos artistas en las redes sociales promoviendo sus últimos discos, sus últimos, sus últimas cosas que han hecho últimamente porque están ansiosos por ir a cantar y por hacer dinero porque sabemos que el artista hace mucho dinero. Entonces yo digo, el único Ricky Martin, que Ricky Martin es un hombre que sí ayuda bastante. Los otros, medio medio, no es criticando, pero las redes es para esto, para ayudar. Y esto me llamó la atención de este invitado que tenemos ahora, que tiene un cinturón que no sea, que no sea, que digamos que es la última Coca-Cola del mundo, que no es un cinturón de campeonato mundial, pero lo que tú tienes en tu corazón es lo que vale. Entonces a mí me llamó la atención, a Jeffrey me llamó la atención, de decir que Pablo Carrillo quiere subastar su título, su cinturón del Fedebos del Caribe, Fedebos, un título que se ganó, me imagino que con orgullo lo quiera hacer. Pablo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola Marco, gracias. Bueno, aquí, gracias a Dios, bien, en casa, saldándose las cosas bien, y bueno, muy bien, gracias a Dios. Así es, por ahí te vimos en una camioneta montado, repartiendo comida. Esas son las cosas bonitas que un ser humano hace. A mí se me ponen los peos, mira cómo se me ponen los peos, porque realmente yo no tengo esa iniciativa. Yo te lo voy a decir sinceramente, de salir me da pánico. Aquí en Estados Unidos, ir a la esquina me da pánico. Entonces, esas partes humanitarias son importantes. ¿Por qué te nació eso, hacer eso? Bueno Marco, sinceramente, bueno, yo vivo en un barrio humilde, el barrio, el municipio de Galapa, un barrio, un mundo feliz, donde me he dado cuenta que hay muchas personas, muchas familias, niños, y uno me da cuenta que agonizan, agonizan con el alimento, están pasando muchas necesidades con el alimento, si acaso se comen una comida al día y ya, y con eso ya les toca sobrevivir hasta mañana, esperar que otra cosita les cae. Entonces son cosas que a mí me ha tocado y me da una tristeza, y yo me pongo como a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo en lo económico no es que esté bien, porque no es que esté bien, como te digo, pero yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hay aquí en Tocu? O sea, se me cruzó, o algo como que, bueno, hay que inventar algo. Yo soy actual campeón de la fedebol, tengo un cinturón, como dices tú, no es el cinturón que es la última cosa, ahora no, o sea, es un cinturón que, ajá, claro, muy valioso en mí, ¿y por qué? Por el sacrificio, porque me tocó sudar, lágrimas, sangre, hasta muchas cosas para poder obtener ese cinturón, y es muy importante para mí, y es un orgullo de tenerlo en estos lados. Pero yo al ver todas esas familias en necesidad, se me cruzó y se me prendió esta equipa, y yo tengo que hacer algo, yo tengo que inventarme algo, o sea, yo tengo que hacer algo, tener gente del Copey, de mi tierra, campeón, o sea, ellos creen que de pronto, no, así el pelado, no, yo también estoy en la lucha, y estoy en la guerra también por sobrevivir, pero de pronto, bueno, tengo conocido, tengo gente que de pronto pueden donar algo, y como que se me cruzó esa equipa, y yo digo, yo tengo que hacer algo, y bueno, se me cruzó esa idea, y lo primero que digo, bueno, voy a donar, perdón, voy a subastar mi cinturón, algo, tengo que hacer algún provecho, voy a ponerlo a subasta, para ver quién me apoya, quién se anima, y tratar de recorrer algo económicamente, para esas familias que están pasando una necesidad, que es impresionante, y eso me da mucha tristeza. Jeffrey. Pablo, ya iniciaron las donaciones, ya lo he visto en varios días, un par de días, entregando, creo que acompañado de amigos y familiares, en el barrio Mundo Feliz, en Galapas, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente? Con las buenas noches. Bueno, Jeffrey, buenas noches. Mira, Jeffrey, ha sido, bueno, una labor muy importante, muy bonita, a la vez riesgosa, porque es algo que, como te digo, da miedo, con todo esto que se está viviendo, da miedo, salimos con buena protección, como dice uno acá, me pongo las botas, o sea, hago con las botas bien puestas, emprestado a lo que se viene, y a tratar de ayudar a esas personas, y a esa comunidad. Sí, ya hemos hecho dos repartos, el primer reparto que hicimos fue alimentación, de agua y comida, un buen higiene, buena presentación, con guantes, tapabocas, bien empacadas, llegando a tocando cada puerta, a cada casa, a cada familia, regalándole un almuerzo, para esa familia, para que de pronto, o sea, no es pronto que digan, no, esa, pero de pronto aplaquen esa fatiga, y pues claro, no quisiera tener más, pero bueno, hace uno lo que puede, gracias a Dios, con la publicación que hice, de mi título en subasta, me contactó una persona, me contactó, me hizo una donación, de unos mecatos, de unas meriendas, me donó 200 paquetes de meriendas, y bueno, gracias a Dios, ¿qué fue esa persona? Pablo, di la persona, di la persona, que eso merece decirla, sí, claro, ya le digo el nombre de la persona, que es un nombre que no me acuerdo, sí, pero sí, 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 la tengo por acá, es dueño de, de una empresa, tiene una panadería, entonces esa persona, me aportó, 200 paquetes, de mecatos, para esa familia, de pronto, que necesita, entonces, me acerqué a cada familia, igualmente, como dice, con los almuerzos, tratando de, 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 de aplacar esa fatiga, de aplacar esa hambre, y bueno, eso, para mí, o sea, es un anhelo, para mí me siento orgulloso, de, de poder desbrindar ese granito de arena, a esa familia, que me da mucha tristeza, como le digo, no es que yo también, yo también estoy en la guerra, pero, yo, gracias a Dios, picando por acá, picando por allá, me estoy comiendo mis tres comidas, o sea, estoy haciendo, pero me estoy comiendo mis tres comidas, pero hay familias que, como le digo, una sola comida, se están comiendo, y les toca esperar el día siguiente, para ver qué se les viene. Pablo, ¿qué te dicen? ¿Qué anécdota recogiste de esa, de esa gente? Me imagino que te conocen por el barrio, o, o, o fuiste más lejos de donde tú, tu entorno, familiar, ¿qué te, qué te decían esa gente? ¿Cómo, Marco, refieren a la pregunta? ¿Qué te decía? Que me imagino que fuiste a tu entorno, donde tú vives, y también te alejaste, ¿qué te decía la gente? ¿Qué anécdota tienes? ¿Qué te decía la gente cuando te recibía, esos, esos paquetes de comida? No, no, la gente, si serás muy orgullosa, yo me acercaba a la persona, a niños, a, a ancianos, a personas, los que me decían, hijos, Dios te bendiga, hijo, gracias, por este, o sea, por esto que nos están donando, gracias por todo, o sea, era, era algo que yo a veces me quedaba sin palabras, no, no, no sabía qué decir, yo, ya, yo le vi esos rostros a esas personas, cómo me recibían eso, con, con, con un amor, o sea, como que, o sea, agradecido, o sea, me recibían eso con, con un amor, que yo decía, wow, entonces, todo eso, o sea, me quedaba, yo me quedaba sorprendido, había momentos que, que me bloqueaba, que a veces, la gente se desesperaba, yo, yo decía, un momento, cada quien en su casa, vamos allá en puerta en puerta, a repartir, porque la gente se desesperaba, creyendo que pronto se iban a quedar sin, sin una merienda o algo, pero bueno, gracias a Dios, la calle que cogimos, que era la que teníamos en el momento, llegamos a repartir todo, y todo el mundo quedó satisfecho. Así es, Jeffrey. Pablo, y el, y el título Fedebol, ¿ha tenido pretendientes? Bueno, sí, hay unos amigos que, me han propuesto, eh, cuánto es, cuánto vale, por dónde va, por dónde va la subasta, ahí en interno, yo me comunico con ellos, y ya, y esperando que, que ojalá, siga subiendo más, porque, como le digo, es algo que, yo lo que vi, o sea, hoy que me, que a estos días que ha salido, pero hoy que salí más, que repartí más, y visto esas personas con, con, con esa necesidad, porque es que la hay, hay muchas personas con esa necesidad, porque hay que ser consciente, que el gobierno da ayuda, sí, el gobierno da, creo que son, sin cilindro, arroz, salí, arroz, alguna comprita ahí, para, o para un ejemplo, o sea, porque es la verdad, un ejemplo, para tres días, ya después de tres días, ¿qué vas a hacer? Porque, o sea, no puedes durar, o sea, ni ocho días, te puede durar una comprita, porque es así, entonces ya después de tres días, que te regalen este poquito de arroz, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes salir, porque la policía te corretea, la policía te molesta, porque tienes que cuidarte de la pandemia, por muchas cosas, entonces la gente teme, ya no sabe, y la gente se desespera, pero ¿qué hacemos? Nos vamos a morir de hambre, y esas cosas, entonces, ahí está la tarea de uno, de tratar de, de solucionar, de tratar de, de animarse a este proyecto, y seguir adelante, y evitar esa fatiga de cada familia que da, Pablo, también puedes, yo también te doy una idea, también puedes, con el tema del cinturón, que no te den dinero, pero que, que te den, cosas para poderla tú dar también, eso es importante, porque a veces la gente no tiene dinero, pero si tiene, 20 libras de arroz, 50 pacas de, de aceite, 50 pacas de, de frijoles, entonces esas cosas, también meritan eso, bueno, sí, Marco, es también, claro, pronto no, 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 no voy a caer en cuenta, porque, como te digo, lo más importante a mí, es tener alimentación, para poder brindarle a esa familia, eso es lo más importante, poder recaudar, mercados, lo que sea, para poder brindarle a esa familia, y esa familia, poder, eh, sostenerte en esta cuarentena, porque, como así como está esto, está duro, está pesado, entonces, la idea es que, tratar de solucionar, buscar soluciones, y bueno, como dices tú, si alguien me dice, bueno, amigo, no, no, no hay dinero, no tengo plata, pero mira, tengo esta cantidad de, de comida, bueno, es una buena idea, y ese proyecto se puede dar también. Claro, claro que sí, oye, yo invito a la gente que nos está viendo ahora, a través de Facebook Live, que se comunique con Pablo, que está haciendo una obra, pero mejor dicho, una de esas obras que, porque no, no es tanto, Pablo, tú regalar la comida, sino exponerse, uno nunca sabe, eh, si tú tocas algo, te contagia, esto es un tema muy difícil, no crean ustedes, señores, que nada más ir a repartir comida, es ponerte, saber, ponerte un tapabocas, saber, eh, unos guantes, saber que cuando tú sales, no puedes lavar, no puedes ponerte las manos, en la boca, ni en la nariz, ni en los ojos, porque enseguida te contagia, entonces, no es solamente regalarlo, si tú también te estás exponiendo, a tu vida, a la vida de tus hijos, a la vida de tu esposa, que te está esperando en la casa, no es fácil tampoco, Pablo. no, no, sí, sí, pues claro, es verdad, es más, mis familiares, me dicen, niños, ojo, niños, cuidado, es más, pues me llamó, mira, el nombre del señor que o no, se llama Luis Gómez, él, él es productor de una panadería, y me llamó a las 7 de la mañana, Luis Gómez me llamó a las 7 de la mañana, dijo, por ahí te vi en redes, yo no te conozco, te vi, wow, estás haciendo algo que ya me tocó, porque esa es la idea, me tocó, mucho gusto, mi nombre es Luis Gómez, yo tengo una panadería, tengo muchos mercados, no sé si te interesa, te puedo donar unos 200 paquetes de mercados, no sé si, él me dice, no sé, no sé si vienes hoy, o mañana, yo no, mi hermano, para mañana es tarde, que hay que hacer, o sea, yo me levanto, yo estaba, yo me, ¿qué hay que hacer? o no, mi hijo, esto está aquí, no sé si te doy la dirección, y vienes, y yo, hermano, yo tengo una camioneta, yo te la apreso, si quieres, y te la colaboro con la labor, la camioneta negra es la de Luis, sí, no, no, un señor, no, 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 hay que, hay que darle, hay que darle su mérito al señor también, si o no, Jeffrey, no, sí, y que nos dé el contacto, para nosotros también, exaltarlo al aire, claro, claro, que nos dé el contacto más tarde, y exaltarlo al aire, y decirle que vayan a comprar más pan, en esa panadería, porque ese hombre, si tiene un buen corazón, ese hombre, si está haciendo cosas, por su comunidad, por su barrio, por lo que sea, el señor Luis, si vale la pena, que le compren el pan diario, vayan allá a esa panadería, no sé cómo se llama la panadería, pero, pero tiene que ir allá a comprar ese pan, la panadería se llama, eh, panadería en la frontera, bueno, S.A.S., panadería en la frontera, Luis Gómez, Luis Gómez, panadería en la frontera, usted vaya, a panadería frontera, señoras y señores, y usted come bastante pan, porque el señor Luis, si se está poniendo, los pantalones, para donar, eso es importante, y Pablo, va a hacerlo, entonces, los que también quieran donar, pueden ir donde Pablo, que Pablo es el que reparte, con la camioneta del señor Luis, ¿sí o no, Pablo? Sí, claro, estamos dispuestos, como te digo, estamos con las botas puestas, porque de pronto hay gente, que da temor, o sea, hay gente que, de pronto, pero yo no me le mido eso, ¿qué tal? Y es verdad, yo por eso, desde que salgo de mi casa, yo me estoy comiendo mucho, me daba bien, me pongo mi tapabocas, mis guantes, y listo, y bueno, ya salió una oportunidad de labor, tengo un casareto, porque yo estoy viendo muchas necesidades, estoy viendo vecinos que conozco, que son niños que no duermen, lloran porque piden comida, me llaman de estos lados, campeón, si tienes algo por ahí, una bolita de arroz, regálamela, si tienes por ahí, una botellita de aceite, regálamela, no es, no es compromiso, pero si tienes un pedacito de pan, porque es la verdad, Marco, o sea, sinceramente, yo estoy hablando aquí con la verdad, por eso es que yo, esto me ha tocado tanto, o sea, yo estoy hablando con la sinceridad, me han escrito, campeón, si tienes, si sea, una bolita de arroz, que tienes para regalarme, por favor, no es obligación, pero si tienes, por favor, me la puedes regalar, son cosas que, y yo acá me he dado cuenta de todo eso, entonces, no, qué está pasando, igualmente se me ocurrió esta idea, y bueno, gracias a subir el título, a subasta, ya se me presentó este ángel, el señor Luis Gómez, de la panadería, la frontera, me llamó ya a las 7 de la mañana, me dijo, mi hijo, no lo conozco, mucho gusto, un placer, tengo esta donación para usted, me pareció, mi hermano, para mañana es tarde, pongámonos en contacto, yo voy allá, traemos esa camioneta, la metemos hasta el barrio, yo lo conozco, mucha gente humilde, mucha gente que está pasando necesidades, gente que no tiene para comida, yo lo conozco, listo, véngase para acá, yo le presto la camioneta, le mando a los compañeros más, y ustedes que conocen la zona, hágale, y repártanle a su comunidad, que más la necesitan, y agradecido con ese señor, súper agradecido, yo sé que Dios le va a dar muchas bendiciones. Así es, Jeffrey. Entre otras cosas, Marco, Pablo, perdió una oportunidad mundialista, por el coronavirus. Ah, sí, es verdad, pero, ¿cómo te sentiste, cómo te sentiste, Pablo, con ese tema, de que había que parar, y que tenía, una oportunidad de título mundial, en este, en el 2020? Bueno, estábamos, súper emocionados, porque, como te digo, el anhelo de tu goceador, es ser campeón mundial, esa es la meta, que uno se pone, en esta carrera, de llegar a, a estar esa fase mundialista, la pelea estaba lista, es más, en la semana del contrato, que no iba a llegar, porque ya estaba todo listo, ya estaba todo arreglado, ya estaban haciendo un buen campamento, ya habían hablado con el profesor Pineda, para que nos echaran una manita, y nos sparren, el profesor Pineda, me dijo a la orden, mi hermano, aquí está cuadrilátero, aquí hay muchos goceadores, que te pueden ayudar, aquí, o sea, y digo, listo, profe, estamos ahí, la otra semana, le caemos ahí, comenzamos a hacer sesiones de parren, y que nos colaboren, el entrenador oficial es Jesse Corra, que aparte de ser mi entrenador, tenemos una amistad, somos como una familia, me aprecian mucho, yo la aprecio mucho, y bueno, me estaba emocionado, veníamos haciendo un plan de trabajo físicamente, de fortaleza, y íbamos a comenzar la sesión de parren, como te digo, en la semana que iba a llegar el contrato a nosotros, o sea, porque esto fue algo de repente, esto fue algo que, que nació, como que lo cogió a uno a cuello corto, y nos cogió a uno aquí, y cuando quisimos ver, no, como así, pero claro, eso fue algo mundialmente, después se comunicó la empresa de Rusia, diciéndonos que la pelea, se había estancado, porque la pandemia, cerraron fronteras, y entonces, ya esperar que pasara todo esto, y pasaron día a día, fue empeorando, y pum, me dieron un stop a eso, ahora esperan nuevamente, que pasen estas cosas, me desanime un poco, porque estaba solo animado, antes del título, porque uno te habla muchas cosas, en lo económico, uno piensa en lo económico, y en la oportunidad del campeonato mundial, porque son dos cosas, que te animen a salir adelante, porque solamente no, no, tú también en lo económico se animas, porque tú dices, yo voy a ganarme un otro dólar, voy a ganarme algo, con esto, yo puedo hacerte negocio, con esto puedo sacar a mi familia, con esto puedo pagar una deuda, y puedo seguir adelante, con mi carrera, claro, y la otra, me damos un edicto, sería súper bacano, y si me da la oportunidad, y damos una sorpresa, y nos ponemos campeón mundial, súper guau, entonces, uno va con esa mentalidad, ya, no solamente, va uno en lo económico, que uno trabaja para esto, para lo económico, para salir adelante, y para ganar el título mundial. Sí, yo creo, yo creo que, todo se estancó, en todas las áreas, no solamente en boxeo, sino en todas las áreas, personales de cada, de cada uno, yo creo que, que, mereces un reconocimiento, Pablo, verdad, porque muchas, muy pocas personas, piensan como tú, y te tocan de esa manera, ayudar, al prójimo, no es fácil, uno siempre, habla de los dientes, como que para afuera, pero, con el corazón, uno duda, entonces, muy pocas personas, se arriesgan, a dar, y a contribuir, algo a la sociedad, y los que verdaderamente, tienen, a veces como que, le da rabia, el tema, ahora hay que preocuparse, es por salvar la vida, de cada persona, individualmente, y de tu familia, y de la familia, de los que nos rodean, porque ese es el plan, que tenemos que hacer ahora, la economía, los planes, a futuro, y ahora, mira que, que puede hacer, por ejemplo, una persona, que hizo un máster, en tal cosa, lo tiene estancado, porque está ahí, no tiene un diploma, pegado en la pared, porque no lo puede ejercer, en estos momentos, solamente, los médicos, lo que yo veo, los médicos, en general, y en emergencia, que se, yo creo que, los doctores, en la emergencia, hay que quitarse el sombrero, con ellos, en la vida, porque ellos, están arriesgando la vida, cada día, cada vez, que se van para su casa, no saben, si van a contagiar, a su familia, yo creo que, hay que aplaudir mucho, a los doctores, pero los otros, que se esforzaron tanto, en hacer muchas carreras, muchos conocimientos, nosotros, en periodismo, estamos estancados, en todo esto, entonces, hay que primero pensar, en salvarnos, y después pensar, en lo que viene, y nosotros, te queremos aplaudir, Pablo, porque, porque en verdad, estás haciendo una buena labor, y yo quiero que se comuniquen contigo, di tu teléfono, o que se comuniquen contigo, y que, y que por lo menos, te lleven una libra de arroz, una libra de tomate, una libra de cebolla, lo que sea, aquí no están pidiendo plata, aquí no están pidiendo comida, para tu gente, en el barrio tuyo, y los alrededores, que es lo más importante. Bueno, sí, Marco, como te digo, esto lo hago, sinceramente, de corazón, lo hago, porque, yo, siento a esas personas, porque eso lo siento yo, y me da mucha tristeza, entonces, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo, que pueda aplacar, que pueda orientar a esas personas, pronto a coger un aire, un segundo aire, como sea en el boceo, para ver qué más viene, qué más viene, cada día que pasa, entonces, la gente que está ahí, de pronto, como yo les digo, no, tienen dinero, como sea, un tomate, una zanahoria, una libra de arroz, pueden, mi número de teléfono, teléfono y whatsapp, es 321-710-8064, yo lo que quiero es, recaudar alimentos, alimentos, lo que la gente quiera, donar, cualquiera cosa, con mucho gusto, para mí sería un placer, de corazón, estaré súper agradecido, y más esas personas, que les voy a dar, a esos alimentos, que van a estar, súper agradecidas, van a sentirse, súper feliz, de poder comer, y tener algo, en su estómago, así es, así es, repite el número otra vez, repite lo que, que la gente, lo dijiste muy rápido, 321-710-8064, repito nuevamente, ahí te lo puse en pantalla, ahí está en la pantalla, repite, ok, 321-710-8064, también está mi cinturón, ahí está mi cinturón, en subasta, también, que esté interesado, la gente que esté interesado, si tiene comida, lo que tenga, ahí está el cinturón, sinceramente, no es para mí, es para la gente, para la comunidad, para nuestra gente, que en este momento, está sufriendo por esta pandemia, está pasando muchas necesidades, y sinceramente, quiero, quiero, quiero donar, ese, ese, ese granito de arena, quiero brindar, ese apoyo, a esas comunidades, que están pasando, en este momento, feo, feo, la campaña, es muy duro, entonces, está mi cinturón, el que quiera, conversar conmigo, me conversa, el que me quiera llamar, que me llame, cualquiera cosa, todo es para donar, y todo es para una buena causa, así es, así es, Jeffrey, agradecerle, Pablo, por el tiempo, y agradecerle también, por la gestión, conozco el gran ser humano, que es usted, y por supuesto, que le sigan saliendo, muchos más colaboradores, y que siga, no solo, Mundos Feliz, en Galapas, porque yo me imagino, que en el COPEI, usted también, tiene su corazón, y quiere enviar ayudas humanitarias, no, si, ya estamos en eso, como digo, ya gracias a Dios, ya aquí en el barrio, como este barrio es muy grande, ya he metido dos ayudas acá, las meriendas, unos almuerzos, que repartí en cada vivienda, gracias a Dios, salió todo bien, en el día de hoy, con un día, un día que eso, era corriendo para acá, corriendo por acá, me montaba en la camioneta, me bajaba, y llegaba a cada casa, tocaba puertas, y el que no habría, le volví a intentar, porque yo no quería, que se quedara con su merienda, sin su mercado, yo tocaba, tocaba, hasta que me abrieran, tomate una merienda aquí, para que, se la vacillen, para que se la coman, para que las fatigas, y gracias, y toda la gente, ya super guau, pero Pablo, estás haciendo, estás haciendo un entrenamiento, corre, llevas, monta, te subes, estás haciendo ahí, un cardio fácil, Marcos, si tú me hubieras visto a mí, o sea, yo estaba super sudado, yo estaba en buzo, yo sudaba, y sudaba, y sudaba, pero bueno, uno tiene el estado físico, crees que los entrenamientos, un boteor es super fuerte, no sé, ya uno como que está acostumbrado a ese ritmo, coge para allá, coge para acá, y bueno, y a la vez lo coge uno como un cardio, porque ahí está uno quemando buenas calorías, y como te digo, vuelvo al tema del Copey, es un pueblo que también, yo nací, me crié en un barrio, se llama el barrio Luis Andrade, ese barrio le dicen el bolsillo, ¿por qué le dicen el bolsillo? porque así como tú entras, por ahí mismo tienes que salir, es un barrio que tiene a 30, 35 casas, es un barrio sencillo, un barrio muy humilde, yo salí de ahí, yo sé como todo esto, porque yo ayudo al Copey, y siempre que voy al Copey, llego a ese barrio, a mi gente me quiere mucho, me aprecian, me apoyan, y bueno, estoy en eso, esperemos que las cosas se den, esperemos que nos sigan llegando ayudas, nos sigan llegando colaboraciones, y pronto tener alguna donación, o tener mi recurso del título que pueda subastar, para yo poder hacer un recaudo, una compra de alimentos, para poder yo dirigirme al pueblo, y directamente repartirle a esa gente, que también está un chuño, gente que están esperando, que le toquen la puerta, para entregarle un granito de arroz, y no Marco, y esto lo puede hacer cualquier persona, solo que la gente teme, pero cualquiera persona puede hacer esto, en un vecino, en un vecino no tengo más, pero hay que quitarle un poquito de aceite con arroz, o el huevito, apoyarte, el que más o menos tenga, no solamente yo, o si alguien que más o menos tenga, puede ser deportista, puede ser empresario, puede ser un trabajador normal, que tenga un sueldo normalmente, si está a su alcance, Marco, si está a su alcance, de que para que sea, hacer una comprita de 10 mil pesos, si uno huevito, uno arrozito, así que, con que con eso almuerden, eso sería una obra de Dios maravillosa, para que yo está mirando todo eso, y yo sé que eso va a ser un agradecimiento de por vida, entonces, Marco, y es que comento, posiblemente, ojalá se me den las cosas, esa gente hermosa, que me escuche, esa gente que tiene buen corazón, porque hay mucha gente que son malos buenos, que estén escuchando esto, y puedan colaborar, puedan donar, lo que sea, yo recibo lo que sea, lo que sea alimentación, no están pidiendo plata, no están pidiendo plata, están pidiendo mercado, es que la gente a veces se confunde con la plata, si te dan plata, bien, para que tú compres, pero es que, no, aquí no hay plata, aquí no hay, aquí lo que hay es que, hay forma para llevar ese mercado, a la gente que te nació a ti, para llevarlo, son dos cosas, Pablo, una, esa gente nunca se va a olvidar de ti, jamás, esa gente que tú estás haciendo esa labor, porque lo estás haciendo desinteresadamente, esa gente nunca se va a olvidar, y dos, cuando tú pones esa cabeza en la almohada, te sientes el hombre, me imagino, más feliz de la, de la faz de la tierra. Así es, Marcos, tienes toda la razón, es más, hoy ha sido un día, mío de tranquilidad, ha sido un día de tranquilidad, porque, ya, ha sido como que paz, tranquilidad, por lo que se hizo hoy, por lo que se hizo hoy, porque solamente yo solo no hago esto, el señor, como te digo, el señor que le he mandado de Dios, de pronto. Sí, claro, le toca el corazón, porque es algo genuino, es algo genuino. Saben que yo soy, claro, saben que yo soy una persona, porque soy una persona, correcta, una persona comprometida, una persona, humilde, una persona sencilla, y soy todo, soy muy serio en todo, en todo, así como ustedes me conocen a mí, ustedes me han conocido, ustedes me han tratado, así como yo soy una persona, soy en todos lados, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, soy correcto, soy amigable, ya, soy el chévere normalmente, y cuando, o sea, y muy humanitario en todo, en el momento que yo tenga, en que yo pueda ayudar, ahí estaré yo presente, ya, porque, es algo que yo nací con esto, y es algo que yo siento, que en el momento yo, como te digo, en el momento no, no tengo económicamente, no tengo, porque si yo tuviera algo económicamente, yo estuviera, yo no, yo creo que no estuviera ni aquí, yo estuviera metido en un pueblo por allá, en un carro, por allá repartiendo comida, eso, o sea, eso es algo que me está llenando, y te digo, hoy me siento tranquilo, y yo sé que voy a, a tirarme a la cama, y voy a, wow, hice una buena labor, hice un buen trabajo, y mañana van a abrirse más puertas, mañana se van a abrir más puertas, y todos los días, se van a abrir más puertas, amén, 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 ojalá sea así, mañana de pronto me llame, ojalá mi hermano, ojalá, 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 mi hermano, conversamos, hablamos, bien, acá, yo voy allá, donde usted me diga, yo voy, hablamos, y miramos los proyectos, y no solamente en el barrio Monocelí, porque yo estoy aquí actual, pero ya aquí está en el, vamos a ir a otro barrecito, vamos a otro lado, miramos qué hacemos, pero la idea es ayudar a las personas, porque todos somos iguales, todos sentimos, todos vamos al mismo lado, y aquí no hay, aquí no hay, aquí nadie más que otro, aquí todos somos la misma persona, todos sentimos hambre, y todos necesitamos por igual. Aquí por acá una compañera dice, cinturón por 20 libras de arroz, eso no da para nada, mejor mil mercados, así, hay que pronosticarlo, mil mercados por ese cinturón, mil mercados, si te llevan mil mercados, tú das ese cinturón, Pablo. Amén, es que ese cinturón vale más, por eso yo me expresé, yo le doy muy duro a cosas que no estoy de acuerdo, yo soy también un poco fuerte, Pablo, en ciertas cosas que no estoy de acuerdo, entonces yo digo, yo comparé, yo dije, todas estas personas que están, los artistas que están colocando en su Instagram, el último disco, mira, esas vainas de hacer dinero, un cantante beruica requetonero, esposo de una colombiana, no me gusta decir los nombres, hicieron un video en su casa en la cuarentena, y han dado más de 50 millones de reproducciones, haciendo plata adentro, pero ¿a dónde está la ayuda? ¿a dónde está la ayuda de mandar? No sé si están ayudando o no, pero porque a veces la gente se calla, y no dice nada por la ayuda, pero es lo que se ve en las redes, entonces hay que ponerse la mano en el corazón, y hacer cosas como las que tú haces, que es importante, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, Dios te bendiga, yo creo que, te lo juro que después de este programa, se te van a abrir muchas puertas, porque sabemos que nos escucha mucha gente, y que te llamen, y que te escriban, y que te donen lo que te vayan a donar, y tú con valentía vas a ir a repartir, esos mercados que la gente necesita, muchas gracias. Bueno, Margo, gracias a ti, gracias a Jeffrey, por contactarme, por tener la oportunidad, de expresarme en estos medios de comunicación, que siempre están pendientes, a nosotros los boxeadores, siempre están pendientes, ahí en lo que pasa, en lo que nos pasa, si sufren o no sufren, están ahí, día a día, pendientes a nuestras labores, y gracias, gracias por, por darnos la oportunidad, de poder expresarme aquí, de muchas personas, porque son muchas personas, que están viendo esto, muchas personas, que tienen buenos corazones, Jeffrey, Marco, gracias, igualmente, Dios los bendiga a todos, gracias, y por favor de Dios, todo va a salir, y vamos a seguir luchando, por toda la comunidad, y por Colombia, que todo se puede, todos somos más buenos, así es, gracias, feliz noche, gracias, ahí estaba Pablo Carrillo, Jeffrey, pero antes, para hacer el remate del programa, y saludar, a toda la gente, que está conectada, vamos a nuestro primer corte comercial, aquí, en Buxo de Colombia, consultoría de servicios urbanos, S.A.S. e Interapp, somos empresas, solicitadas a la preferencia, servicios públicos urbanos, en todas sus modalidades, semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público, y amoblamiento urbano, siete años, en el mercado de toda Colombia, garantizan nuestros servicios, consultoría de servicios urbanos, S.A.S. e Interapp, estamos ubicados, en la carrera cincuenta y tres, número ochenta, ciento noventa y ocho, oficina trescientos ocho, teléfono, tres ochenta y seis, dieciocho diez, consultoría de servicios urbanos, e Interapp, trabajando, por una mejor barranquilla. Y regresamos, a Buxo de Colombia Podcast, aquí, en vivo y en directo, no a control remoto, vamos a saludar a la gente, San Martín González, oh, el San Martín, saludos Marco, y a todo el equipo de Buxo de Colombia, un abrazo, Manolo Cortés Acosta, saludos para todos, los de Buxo de Colombia, también estaban conectados, vamos a cambiar aquí de cámara, conectados, San Martín, Espinosa Fran, Elmin Pájaro Caravallo, Patricia Pulido, José Lucho San Martín, Fabio Marchena, Luis Eduardo Gómez González, Fausto Corrales Cota, así es, Jeffrey, muy importante, mantener lo que está haciendo Pablo, muy poca gente lo hace, hay que aplaudirlo, te cuento que, par de días me decías de, de lo que estaba haciendo Pablo, y, y no le estaba poniendo mucha atención, pero, pero, te cuento que, que es muy conmovedor la cosa. Sí, 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 y demuestra que no necesitas ser, un hombre, millonario, para, para realizar buenas labores, el hombre, como decimos, en la costa, se rebusca, se rebusca, y, lo importante es que tenga la, la valentía, la voluntad, para hacer, estas buenas horas, que, el dinero, yo siempre, digo, en todos los aspectos de mi vida, hagámoslo, que el dinero llega, si el dinero llega, algún momento llega, yo creo que en el 2020, mira Jeffrey, la última noticia de ahora, aquí en Estados Unidos, están cerrando los bancos, nada más, ahora ahí, ponle tú, si tú, tenías los bancos cerrados, los bancos abiertos, cinco días a la semana, ahora nada más están, dos veces a la semana, para la gente que vaya a hacer los depósitos, y, depósitos, y, y, y sacar dinero, pero más que todo, lo hacen por las personas mayores, porque no saben de la tecnología, tú sabes que, tú no necesitas ir al banco, para sacar dinero, ni necesitas ir al banco, para hacer compras, tú, automáticamente, en todas las aplicaciones, hacen, entonces, para la gente mayor, es que abren los bancos, bueno, esas son las medidas, que están tomando cada gobierno, acá estamos en cuarentena nacional, hasta el 26 de abril, a las 11 y 59 de la noche, o sea, después del 26, la gente puede salir normal, en segunda instancia, recuerde que anteriormente, estábamos hasta el 13, y lo ampliaron, podrían ampliarlo, o podrían tomar nuevas medidas, ay Dios mío, ay Dios mío, ojalá que sea sabio eso, Raúl Pinzón, Marco saludos, un abrazo, Dios los bendiga, un abrazo, noticias por ahí sueltas Jeffrey, Sí señor Marco, como siempre, las noticias, en el boxeo, pese a que, estamos en cuarentena, los negocios, no paran, y se sigue moviendo la pelea, por lo menos los negocios, mire, The Matchroom Boxing, Eddie Herr, ha dicho que, está averiguando, en qué países, se va primero la pandemia, para llevar a sus eventos allá, dijo que no importa, si son un campeonato británico, demás, que él lleva sus eventos, a otros países, está el hombre, bastante, buscando alternativas, buscando alternativas, porque se está acabando, la platica, hay otra cosa, que te digo, a mí, y yo no me había dado cuenta, ayer, tú sabes que, en las aplicaciones de, Apple, tú pones tu tarjeta, para las aplicaciones, y te descuentan el dinero, mensualmente, y ayer me di cuenta, Jeffrey, que me sacaron el dinero, de lo, de ESPN Boxeo, y de Dazson, entonces, hay que anular eso, porque si uno no está viendo eso, yo creo que el dinero, te lo tienen que devolver o no, ese es un gran problema, de las cosas que están pasando, por supuesto, por supuesto que sí, 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 pero, pero tú pones la tarjetica, que están automáticamente en la platica, Carlos Támara, el olímpico, un saludo, ¿qué más, Jeffrey? Mire, una, una, otra obra humanitaria, ya que estamos hablando, José Ramírez, el campeón de las 140 libras, está ayudando, a la sociedad de agricultores, las personas que trabajan en la agricultura, la está ayudando también, con, con obras humanitarias, mañana vamos a tener, la más ampliación de todo esto. Sí, claro, él, él pertenece, él, él creció, en Arizona, donde bastante, esa parte, de la comunidad, existe bastante, pero bueno, Jeffrey, gracias, mañana un programa más, recuerda el viernes, tenemos un gran programa, que lo vamos mañana, mañana en la mañana, vamos a hablar, tú y yo de ese tema, para verlo, cómo lo hacemos, mañana tenemos dos grandes invitadas, el viernes, dos grandes invitadas, aquí en el estudio, ojo, van a estar aquí en el estudio, esas dos grandes invitadas, una al lado derecho mío, y una al lado izquierdo, a ver de qué se traen, y qué se están tramando, esas grandes invitadas, entonces, no se pierda mañana el programa, y el viernes, vamos a promocionar, ese programa desde temprano, con esas invitadas, Jeffrey. Será un espectáculo, no se lo pierdan, Así es, gracias, feliz noche. Igual, Marco, feliz noche. Así es. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, programa más, en Boxeo de Colombia, nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y en Instagram, Boxeo de Colombia, en nuestra página web, www.boxeodecolombia.com, yo me llevo con este programa, unas cosas positivas, hay veces, señores, que no hay que tener mucho, para dar, la gente piensa a veces, que hay que tener mucho dinero, en el banco, para tú poder dar a otro, y uno a veces, da las cosas, que no necesita, porque le sobra, y que no la uso, está tirada ahí, a veces, hay que dar cosas, que uno en verdad necesita, porque esas personas, también las necesitan, más que tú, que tienen menos que tú, entonces, hay que ponerse la mano, en el corazón, y hay que empezar, a hacer lo que está haciendo Pablo, yo personalmente, también me voy a comprometer, porque me levanto en la mañana, a buscar cosas de boxeo, pero no se me ha dado la idea, por ayudar a otra gente, que en verdad necesita, no se me ha dado, si lo confieso, lo confieso en verdad, y voy a tener, que Dios me ponga eso en el corazón, para empezar a ayudar gente, quizás alrededor mío, no tengo que ir tan lejos, por aquí también tengo, a gente agrícola, también que recoge tomates, que recoge naranjas, que recoge fresas, porque yo vivo en un sector, de gente agrícola, que tiene muchos campos, muchas tierras, para sembrar girasoles, no me había dado cuenta de eso, pero nunca es tarde, Pablo quiero felicitarlo, te felicito, en nombre de boxeo de Colombia, estás haciendo una gran labor, porque no tienes nada, lo sabemos que no tienes nada, pero estás haciendo un esfuerzo, para dar lo que no tienes, y eso merece un mérito, un aplauso grande, en verdad te lo doy a Pablo Carrillo, mañana nos vemos con cualquier historia, con cualquier entrevista, pero el viernes no se pierda, una gran entrevista, voy a tener dos invitadas, una del lado derecho, y una del lado izquierdo, no te la pierdas, no se sabemos de qué trata, pero el viernes no te lo pierdas, en vivo, y en directo, no a conto remoto, nos vemos mañana, esperemos que todo pase, para poder ver a Dorotea, Dorotea todos los días, y estamos en vivo, como siempre, en vivo, chau chau, feliz noche, que Dios los bendiga, viene la pelea, por parte de Codamia, la derecha, directa de gol, perjudica el mar, con el cobalet, intenta responder, el líder Árvarez, señoras y señores, el cobalet, doble combinación, en ese instante, con el cobalet, intenta la reposta, cobalet recibe, una buena derecha, y se va la luna, se va la luna, cobalet, señoras y señores, en malas condiciones, el cobalet, se va la luna, señoras y señores, conectando un recto, el cobalet, rompe la guardia, de cobalet, nuestro viento, la pieza de cabeza, siente, cobalet, la contundencia, del cobalet, intenta, ahora responder, con el overshut, Sergio Riga, el cobalet, el cobalet, el cobalet, el cobalet, con la izquierda, muy bien, del mentón, de cobalet, conecta la pareja, el cobalet, y se va la luna, se va la luna, cobalet, señoras y señores, me hacen el conteo, lo llevan a la esquina neutral, le pregunta el referí, si está en condiciones, yo creo que no va a seguir, yo creo que no va más, sin embargo, siempre se va la luna, el liderador es campeón del mundo, el liderador es campeón del mundo, Colombia, campeón del mundo, con el liderador es espectacular, su gol,